Soy el ingeniero José Luis Holguín, vengo de la parte de la zona este, de la Chiquitanía. Estamos acá en una capacitación técnica sobre aplicaciones y todo eso. Bueno, son temas muy interesantes, la verdad que uno muchas veces le da poca importancia, en el tema de aplicaciones, siendo que los productos son bastante caros, y los agroquímicos en general, correctamente. Correctamente, ya sean equipos aéreos, terrestres o manuales, en todo ese tipo hay que tener mucho énfasis, porque podemos tener deriva, hacer en mala calidad de aplicaciones, etc. Este tipo de cursos o capacitaciones es muy importante, ya sea para técnicos, operadores, agricultores, estudiantes, que se yo, porque el tema de aplicaciones es muy importante y conlleva pérdidas económicas grandes si no se hacen bien las cosas. Muy importante, interesante que cada vez la gente le esté dando más importancia al tema de aplicaciones, porque como vuelvo a reiterar, es un tema clave en todo lo que comprende los diferentes cultivos que hay acá en Santa Cruz y en Bolivia, pues no, no, excelente, excelente es de aplaudir, ¿no?, este tipo de eventos y bueno, seguramente va a haber muchas empresas más que van a seguir con este tipo de capacitaciones, y bueno, darle las gracias al TEC por la invitación también, ¿no?